El científico que desapareció en el Ártico, en 1930, el científico soviético Levanevsky desapareció mientras realizaba un vuelo en el Ártico. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró ninguna señal de helo de su avión. El misterio de la isla de Zanikov, durante siglos, se informó de una isla llamada Zanikov en el Ártico, pero nunca se pudo encontrar. Finalmente, en 1811, se descubrió la isla, pero no había nadie allí. La familia Romanov, en 1918, la familia imperial rusa, los Romanov, fueron ejecutados por los bolcheviques. Sin embargo, durante décadas se especuló que algunos miembros de la familia habían sobrevivido.